Música Nunca comprendí tu amor cuando llego y se fue de pronto Como nube pasajera si llegaste tu y te fuiste Te agradezco los momentos que a tu lado mío me hiciste solo Quisiste divertirte conmigo un rato Luego todas mis ilusiones las echaste a un lado Porque alguien cercano a ti te calentó el oído Música Te sentías muy orgullosa de tener mis pretendientes Con nombravas cada rato como si fueras la reina Y en tu lista has figurado a mi nombre en letrículas negras yo que Me estaba enamorando de ti locamente Tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre Si era yo me encontraba que casi al abismo caigo Música Gracias por jugar conmigo Por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No volveré a enamorarme Se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar bien lejos donde refugiarme Ya se alejaron mis esperanzas Sentí que atrás de regreso Muchas gracias por brindarme nada Ay, nos veremos de nuevo Muchas gracias por brindarme nada Ay, nos veremos de nuevo Música Óyelo Miguel Pérez Música Vamos a bailar Música 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 Fue el encanto de tus ojos El que me enloqueció enseguida Fue tu risa mal fingida La que me alumbró el camino Y así comenzó, que no sé dónde he caído tu luz Así quedó el destino de un hombre sincero y noble Cuando comenzaba a escaparme de un mundo de mil errores Fuera, la que tenía elegida acabaste conmigo Música 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 Gracias por jugar conmigo, por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No volver a enamorarme, se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar bien viejo donde recubierme Que se alejaron, que hice esperanza, sin ti que te de regreso Muchas gracias por brindarme nada, ahí nos veremos de nuevo Muchas gracias por brindarme nada, ahí nos veremos de nuevo Música 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 Muchas gracias